Dos años hace de la tragedia en la que murieron reconocidos 23 migrantes cuando intentaban pasar de Marruecos a Melilla. Una masacre por la que Lin ha pedido hoy justicia, ya que tras 24 meses sigue sin haber culpables. Las autoridades marroquíes y españolas no solo nos han esclarecido, no han esclarecido los hechos, sino que también han impedido a los investigadores independientes acceder a numerosos elementos de prueba esenciales para ello. Es más, las instituciones marroquíes han seguido reprimiendo a los supervivientes, pues decenas de ellos han sido condenados a prisión por actos de violencia y otros delitos que supuestamente cometieron durante el intento del cruce fronterizo. Por su parte, la justicia española declara no haber encontrado indicios de delito por parte de los agentes españoles que intervinieron en los hechos y ha cerrado su investigación. A día de hoy, por lo tanto, sigue sin haber justicia, verdad ni reparación para las víctimas de esta masacre y sus familiares. Desde la asociación insisten en que no fue un accidente, sino un actor que ha estado por las propias autoridades. Que se trató más bien de una trama planificada durante las jornadas anteriores. En esos días, los campamentos de las personas migrantes que se encontraban al otro lado de la frontera fueron destruidos y las fuerzas y cuerpos de seguridad confiscaron y quemaron bienes y alimentos, dejando a las personas sin recursos. Reclaman que se busquen responsables y un cambio en las políticas migratorias. Que se esclarezcan los hechos, que se permita que se lleve a cabo una investigación y que se depuren responsabilidades. Que se lleve a cabo un proceso de justicia y reparación, tanto para las víctimas de la masacre como para sus familiares. Que cese la violencia en las fronteras y la represión en el lado marroquí. De esta forma, una vez más, recuerdan...